La promoción 1958 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol invita a sus compañeras a la reunión organizativa de los festejos de los 57 años de egresadas. La misma se concretará el miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la confitería del Hotel Guaraní. Se agradece la presencia.